Este es el más reciente trabajo titulado Coyabos de Semana Santa Semana Santa pa' triste Ya no quiero ni guajado Yo lo que quiero es beber Hasta sentirme rascado Este golpe fue tan fuerte Estoy hospitalizado del matado Que llevé de un cachete raspado El corazón no lo siento Un ojo quedó apagado A mí me pasó esta vaina Por andar enamorado Le di todo lo bonito Que por mi mente ha cruzado Me acostumbré tanto a ella Por eso yo lo jipiao Si te cansaste de mí ¿Por qué no lo habías hablado? Pero no me vas a ver De un meca te guindao Por lo menos no te lo quiera Cuando empiezo a cocinar Amigos míos todo me queda salado Hace días estaba en un río Anda pescando y se me soltó un rayado Esto es algo inaudito Todo se ha descontrolado No como muy poco de ver No tengo mis sueños frustrados Pero de esta me levanto Aunque estoy muy malogrado No te voy a complacer De mirarme derrotado Oh bendito Nazaret No te lo pido arrodillado Dame fuerza y voluntad Para olvidar lo que ha pasado Ojalá que no sea tarde Cuando te hayas regresado Porque te vas a quedar Mirando para los lados Por lo menos no te lo pido arrodillado No te lo pido arrodillado Gracias.